En primer lugar, nos reunimos con el CEN la semana antepasada y tuvimos viendo los aspectos de desarrollo que el partido ha tenido en todos los municipios y ya todos los presidentes departamentales están dispuestos a consolidar más la estructura que ya tenemos en los 153 municipios. En este aspecto, el PRS está preparando para las elecciones que vienen y tener ya exactamente ese tendido electoral, pero no solamente el tendido electoral. La gente que trabaja en las mesas, la gente que trabaja en la Junta Receptora de Votos. Ya nosotros estamos trabajando con los presidentes y con todo el organismo, la estructura que tenemos de directivos para cerrar filas si en un dado caso viene el evento de las elecciones pronto. La gente está buscando una opción política que tenga las alternativas, la respuesta a la necesidad. La gente de Nicaragua necesita y quiere paz. La gente quiere ver a un liderazgo nuevo. La gente quiere ver personas que tengan por lo menos moral, ética. Nosotros sí estamos trabajando de una manera diferente, consolidando la base, hablando con ellos, comunicándonos con ellos. Y de una u otra manera, ellos lo que ven es el cuadro. ¿Quién está al frente del PRD? ¿Quién está al frente del PRD? Entonces, eso indica seguridad. Eso indica opción. Eso indica una alternativa emergente a un liderazgo caído políticamente que la sociedad nicaragüense en este siglo XXI ya está cansada. Cansado de lo mismo. Entonces, dicen ellos, queremos ver gente que realmente nos dé una oportunidad de cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de Dios primero, ¿verdad? Porque es el que puede todo. Y que los cristianos en este momento tengan la oportunidad de llegar al poder un día para que ejercen ellos también su política y su sistema de cambio en el sentido gubernamental del bien común.